¡Suscríbete al canal! El rosa queda muy bien. ¿Y este? También. Este es mezcla. ¿Te sientes? Este es mezcla, mezcla. Bueno, ¿qué tal? Muy bien. Oye, qué personaje más simpático y qué buen rato vamos a pasar. Sí, una chica encantadora. Luego la vamos a ver. Pero primero vamos a ver el personaje misterioso. Ay, es verdad. Se te olvida. Es un personaje bastante fácil porque le gusta mucho la gastronomía. Ah, quería que decir eso. Ese es el dato. Ese es el dato que te puede liar un poco. Le gusta mucho. Si es que me lías, Ramón. ¿Ves? Yo creo que ese dato es muy interesante. El rostro. Ahí lo tienes. Arzac no se da, ¿no? Le gusta mucho la gastronomía y ha influido, podría decir, que muchos actores, además. Cosa que no tiene nada que ver. Ojo, que no puedes decirlo, pero Pepe me está diciendo no puedes decirlo, pero si no sé quién es, aunque quisiera. Yo te doy unas pistas. Tiene las orejitas un poco... Un poco al aire. Y le gustan los finales felices. Y le gustan los... Jolín, jolín. Sobre todo gastronómicamente. Soy un cardo, ¿eh? No, no, es que las preguntas, las pistas que te he dado son para, vamos, para ser los Jolín. Ah, bueno, bueno. O sea, que tranquila. Ay, me dejas más tranquila. Luego ibanaremos un poco y te diré por qué todas estas bobadas. Pero bueno, vamos a... Vamos al personaje. Vamos al personaje de hoy. Es un personaje, una mujer encantadora. Es cosecha de los años 70, del 70. Y se llama Silvia Jato. Qué maja, qué estupenda gallega. Ahí la tenemos. Empezó siendo, bueno, elegida Miss Galicia. Ahí la tienes. Fíjate, Miss Galicia y primera dama luego en el europeo. En el europeo, sí, sí. Lo estuvo ahí. Además, el europeo consiguió Miss Fotogenia y Miss Simpatía. Bueno, esta chica, además de Miss, bueno, estudió ciencias económicas empresariales por la Universidad San Pablo CEU. Y bueno, todo esto, las Misses, lo tenemos que preguntar porque fue su hermano el que la lió. Y la metió diciendo, oye, ¿por qué no te presentas a esto? Y tú fíjate las vueltas que a la vida, que te metes aquí y no puedes salir. Te metes aquí y ya se vio ahí dentro. Y ya la economía ya poco, ¿no? Bueno, después empezó a trabajar en... Esto hablamos del año 89, cuando se presentó eso a Miss Galicia. También eso fue Miss Nacional, Miss Fotogenia en el año 89. Ya se metió en la televisión gallega en el año 90. Empezó a trabajar ahí con... Hacer galas, hacer varios programas, como por ejemplo Sabor a ti. Con un chico muy simpático, es Paco Lodeiro. Uno que estaba en Cifras y Letras. Ah, Paco Lodeiro. ¿No te acuerdas? Sí, sí, sí. Muy majete y tal. Bueno, pues ahí estuvo mucho tiempo. Ha seguido trabajando. Ha trabajado yo creo que en todas las televisiones habidas y por haber. O sea, ha trabajado en televisiones autonómicas, en televisión en 4, en la 1, en Telecinco, en Antena 3. Y ahora ella está en estos momentos de relaciones institucionales, directora de relaciones institucionales de la Fundación FAS, que es la Fundación Alcohol y Sociedad. Bueno, pues oye, después de esta magnífica presentación, como siempre Ramón, yo creo que nos queda saludarla. Claro que sí. Y darle las gracias por entrar en directo en... Vamos a ver, Silvia Jato. Muy buenas tardes. Un aplauso. ¿Cómo estás? Qué guapa estás. Sí es que está maravillosa. Qué bien le trata la vida. Qué subidón, qué subidón me dais. Bueno, pues encantada de estar aquí con vosotros y con mi Ramón, que es una de mis debilidades, y él lo sabe. Yo también es la mía. En la cocina, en la cocina, donde sea. Hombre, claro. A mí me alegra todos los viernes, Silvia. Es más bueno. Bueno, es más divino y estupendo. Y además los viernes nos lo pasamos muy bien. Claro, pues es lo que tiene que hacerse en estos momentos, además de COVID, de miedo, de no saber qué hacer. Pues hay que pasárselo bien, hay que por lo menos tener un poco de positivismo y de intentar que nos afecte de la manera más española posible. Pues hoy tú también te lo vas a pasar bien, Silvia. No lo vas a poder ver, me temo, pero sí escuchar, ¿verdad, Ramón? Luego te lo enviamos. No, 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 pero bueno, me da penita, pero bueno, me lo imaginaré, me lo imaginaré. Oye, ya que estamos, te voy a preguntar si es cierto que tu hermano fue el que te lió para eso de meterte en concursos de mises. Sí, porque yo era la típica empollona de la clase, la chapona, la que no salía de casa nunca. Y fue mi hermano el que me lió porque llegó a casa diciendo que había el concurso de Miss Lugo, que por qué no movías a esta, le dije a mi madre que está siempre encerrada y que le dé un poquito al aire y no sé qué. Y allí que me fui yo, donde estaba toda la gente de mi clase, por cierto, y todos mirándome vamos diciendo, ¿esta qué hace aquí? Y parece ser que el organizador de ese concurso pues era el que había elegido a mi madre, Miss Galicia, y mi madre no me lo había contado, hacía la temerata no sé cuántos años. Eso es exclusiva para nosotros, Silvia, ¿eh? Sí, sí, que entonces se pidieron arriba los dos, que se suba al escenario, que se suba al escenario. O sea, que tienes una madre guapísima también. Mi madre es un bellezón. Qué bueno. Es de las que se levanta por la mañana y no les hace falta absolutamente nada, ni chapa ni pintura. O sea, es un... Oye, vamos a verte, te metiste en la televisión gallega enseguida y... Económicas lo dejaste un poco abandonado, supongo, y te metiste en Antena 3 después de la televisión gallega. Vamos a verte unas imágenes que tú no te acordarás de esas galas extrañas en las que no se te reconoce. Bueno, es que es verdad que está... Sí, está muy cambiada porque está con una peluca, etcétera, etcétera, con el pelo muy raro, cantando de canciones. Que luego, además, te metiste en el programa a hacer el programa de Noche de Impacto, yo creo, con Chifis, el gran Hisfield, que todos llamamos Chifis ahí en Antena 3. Un chico encantador que ahora se dedica a los coches. Sí, el impacto que tuve con él. Y de impacto tuve pasada Noche de Impacto con mi compañero también de Lugo, Lucense Liborio García. Anda, Liborio, claro. Y mi querido Lugo, sí, sí, ahí hacíamos el reimpacto total, o sea, aquello daba de sí que no os lo podéis ni imaginar. Y además lo mejor siempre era, lo crean o no, no hubo ningún muerto, que ahí moría hasta el apuntador. Lo que pasa es que no lo podíamos decir porque eran las 8 de la tarde. Bueno, luego ya, el programa que revolucionaste tú, que estuviste al frente de 6 años, que todos te recordamos con gran cariño y además, que fue Pasapalabra. Vamos a ver unas imágenes de Pasapalabra. Un gran equipo. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos un día más a Pasapalabra. Voy a empezar ya de lleno. Un voto en nuestro concurso de 14 millones de pesetas. Dice, dice un proverbio hindú, que hay personas que... Vamos a empezar un programa con 14 millones de pesetas, ya quisiéramos nosotros. No está mal, desde luego, ¿eh? No está mal. Bueno, Pasapalabra fue una maravilla, ¿no? Pues lo sabemos. Digo que Pasapalabra, que fue una maravilla, que estuviste ahí 6 años, estuviste a gusto, daba, fue una delicia. De mi vida, además porque el programa era un programa lento, el rostro se leía lento, era un programa muy rígido y hubo un momento en el que nos iban a quitar de la parrilla porque no teníamos audiencia, nos quitaba la audiencia sobera con el millonario. Y entonces le supliqué yo al director general que por favor nos dejase septiembre, que estábamos convencidos de que podíamos hacerlo. Fue cuando a mí me dio la locura de hacer el rosco rápido en la segunda vuelta porque había un concursante que sabía las 10 palabras en 8 segundos. Me quité el pinganillo y dije a que salga el sol por antequera y allá se me fue la pinza y fíjate al final la modificación de un formato, el poner tú de tu parte, el hacerlo divertido, pues hizo que el millonario se hundiera en dos meses y ahí está, ¿no? Con el concurso que sigue, que estoy muy orgullosa, con lo cual me siento, vamos, como la madre de alguien. Es claro que sí, yo no sé si, bueno, a lo mejor aprendiste a hablar tan rápido gracias a Manuel Fraga que cuando le dieron las 250.000 pesetas fue ahí a San Caetano ahí a recibirle y yo se pudo de Fraga y dijo, hola Solita, ¿no está? Bueno, vamos a ver algunas pifias, algunas pifias que tuviste que en la televisión catalana han recopilado que me encantaron, a ver si te acuerdas. La verdad es que no he salido en muchos programas de Zapping. ¿Se empezaron? Uy, lo que hacéis yo creo que es darle un poquito de alegría a la televisión, que hace falta. Una persona que he echado muchísimo en falta esta noche, que es mi madre. ¿Por qué la has echado en falta? ¿No ha podido estar? ¿Por qué no está tu madre? ¿No ha podido venir? ¿No ha podido estar? No, ha fallecido. No, a mí no me parece ningún chof. ¿Qué hacía el diablo dedicándose a cargar, perdón, a cargarla? Hablo demasiado rápido y me como palabras. Cuando falla una conexión, ¡puf! ¡Amén! ¡Muy buenos días! Se intenta salir adelante. Además de interés, en espejo público. En ojo público. ¡Es buenísimo! Pues esto es hacer un programa con 40 de fiebre. Estaba más que topada. Fallaban las conexiones. ¡Buenos días! Hola, buenos días. Aquí estamos en las puertas de... Dime, Silvia. No sé ni cómo salió el programa. Sincero, eso sí, Canarias precioso. Bueno, me encanta que sepa reírte de ti misma, ¿eh? A ver, yo, de verdad, cuando haces un programa durante 365 días o haces un programa, vamos, que no falle delante de una cámara, por favor, bendito, o sea... Pero hay una muy buena, hay una muy buena, que yo le digo a Gervasio de Cer, porque estábamos en el pasapalabre, le digo, yo quería decirle que tenía mucha tranca. Y, perdón... Creo que puede que lo tengamos. ¿Qué es? ¿Qué es lo que me pasa? Y digo, tienes una tranca, y entonces me dice el pobre, me dice, no lo sabes bien, Silvia, si quieres te la enseño. Y yo ahí me quedé como diciendo, bueno, me quiero morir, me quiero morir. No sé si tranca, pero algo parecido creo que tenemos. Vamos a oírlo también. Ah, sí. Bueno, qué horror. De hecho, la técnica de hablar rápido ni siquiera surgió al inicio del programa. ¡Espero rápidamente el próximo día! No había técnica, yo lo hacía rápido pues para ayudar un poco a los concursantes. Continua la CUP, política de un estado que pretende bastante. Buenas tardes, amigos, Meutops. El año pasado no se miraron la cara, este año medio brazo. El año que viene al brazo entero y de aquí dos años se partirán en un barbecho. Un barbecho. ¡No, no, no, no! Decir que yo soy chichistosa, pues no sé, no lo sé. Con la jato va a pasar un buen rato. Genio. No. Joder. Eh, tampoco, porque empieza por J. Feírse en el pasapalabre del concursante es cruel. No, yo eso nunca lo he hecho. Mira, ya tengo un tío en el paladar, ¿eh? No, mujer, que luego salpicas. Que ríes del entorno. Contiene la Y, persona muy alta y robusta, gigante. Romay. ¡No! Tienes un pinganillo en todo el que todo el equipo se está partiendo del blast. Y tú ahí escuchando el Juan, 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 Juan. Te tienes que reír porque no puedes. Aquí le tocó la polla al presidente. Me encantaba hacer pillina y un poquito de malicia, ¿no? Cuando te cae encima un pene. Tampoco estoy diciendo nada, que no exista. Hay una canción en mi tierra que dice ¡Falo de punta no quebra nunca! Es buenísimo. Fantástico, ¿eh? La P del presidente tiene truco porque era una de las pruebas que me había quitado mi director y entonces cuando se enteró que me marchaba dijo en esta cébate, hazlo como tú eres. Y no sabía la prueba, pero me lo dijo por el pinganillo. Me dice cébate, Silvia. Porque yo tengo la manía de ser como muy oclusiva, ¿no? Muy de pa, pa, pa. Entonces sonaba como aquello un poco mal, pero bueno, era un equipaje. Pero muy bien, yo me he reído muchísimo. Oye, has seguido en 20.000 programas más en todas las cadenas. Has estado, por ejemplo, también en la 1 con Jota que le llamaban la Jato y Jota, que era un compañero, Jota Abril. Y ahora estás en la fundación FAS. ¿Qué es lo que haces ahí? Sí, sí, sí. Pues mira, ahora estoy en una fundación que tiene un objetivo muy bonito que es el evitar que los menores consuman alcohol. Por lo cual, pues, de hecho, este lunes tendremos una rueda de prensa para hacer hincapié en la necesidad de la formación educativa a través de los colegios, el no perder la pista desde los 12 años, porque es muy importante, ¿no?, el intentar a través de una buena educación y de unos buenos programas psicológicos y pedagógicos llegarles a ellos y que ellos entiendan que el consumo de alcohol no es para su edad. Entonces, bueno, estoy muy contenta, la verdad, y haciendo progresos y acuerdos y cosas que al final benefician a la sociedad porque todos queremos adultos responsables. Claro que sí, tú además tienes tres hijos, como yo. Como hiciste el error también. Sois dos locos, sois dos locos. Dos locos. Oye, ¿por Castilla y León vienes de vez en cuando o solamente pasas para ir a Galicia a toda velocidad? Ojo, pues, muy poquito, ¿eh?, pero sí que voy. Sí que voy. Me has dicho que sí voy a Galicia. No, a Castilla y León, sí. ¿Alguna vez paras por Castilla y León? ¿Por Castilla y León? Pues mira, hace muy poquito estuve en Zamora y me encantó. O sea, descubrí una de las ciudades más bonitas, de verdad, que no sabía que podíamos tener tanto románico, tanta historia en esa ciudad. Estuve en Benavente. Bueno, he estado en un montón de sitios, en Valladolid, bueno, la verdad, León ya, por supuesto, que lo conocí hace tiempo. Ávila, de verdad, que estoy enamorada, ¿eh? Estoy enamorada de Castilla y León. Pues Ramón, ahora es cuando tienes que invitarla aquí al sofá. Cuando quieras puedes venir aquí a este sofá, que cabemos muchos, como ves. O sea, que estaremos encantados de que vengas por aquí. Ramón te hace la escena del sofá y lo que sea, con tal de tener... Y te hacemos una tournée por donde quieras, ¿eh? Te enseño otra vez Zamora, el románico maravilloso, la ciudad más románica que hay. Yo soy una enamorada, de verdad, una enamorada, de Castilla y León. Yo no sé si es porque Lugo ya está pegadito ahí al vierzo y nos tenemos mucho cariño. Lugo es precioso también, sin duda. Pues gracias, querida Silvia, de verdad. No, un biquiño, como dicen en mi tierra. ¡Ay, madre! Lugo, apertas, apertas. Apertas, apertas, eso. Nos has ayudado a disfrutar de la tarde del viernes. Gracias, Silvia, un besazo enorme y te queremos ver pronto aquí. Gracias. Estaré encantada.